¡No, pero hay que ir a frente! ¿Tú van a ver? ¡Aca, más de frente! ¡Dimele! ¡Dale a la gente! ¡Por el moto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh, my God! ¡Hajajajaja! ¡Y yo estoy pasando sin pie! ¡No, pero hay que ir a frente! ¿Tú van a ver? ¡Aca, más de frente! ¡Dimele! ¡Dale a la gente! ¡Por el moto! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajajaja!